Aurelio ha llegado a casa de Jaime a reclamarle el por qué este ha presentado a El Cabo con Alfaro. Aurelio ahora quiere saber qué se trae este para entre manos y qué papel se encuentra jugando Jaime Rosales allí. Así que Aurelio obligará a Jaime Rosales a que le cuente todo acerca de El Cabo y de los planes que éste tiene con él y con Alfaro. Jaime le contará que él se encuentra haciendo todo esto ya que El Cabo lo tiene de las pelotas, ya que tiene un video el cual lo compromete a él. A lo cual Aurelio le dirá que ya él sabe ya que Catrasca se lo ha contado. Entonces Aurelio le propone lo siguiente a Jaime y es que le entregue la cabeza de El Cabo que le averigüe de las coordenadas de su casa de seguridad para Aurelio Casillas y su gente ir directamente a matarlo. Y también éste se encargará con la ayuda de Catrasca a conseguir la copia de los videos que El Cabo tiene los cuales inculpan a Jaime. Pero Aurelio le advierte que si lo traiciona lo matará enseguida. Por otro lado Rutila la tiene aún más dura ya que ésta se encuentra en un antro y allí enfrente de ella ésta observa a El Cabo. Rápidamente ésta llamará a Ismael para que organice rápidamente un operativo para venir a cazar a El Cabo. Pero mientras ésta se encuentra hablando por teléfono con Ismael el Cabo se percata de la presencia de Rutila allí en dicho antro. Ahora Rutila verdaderamente se encuentra en peligro. Rápidamente ésta emprende la huida pero El Cabo irá tras ella. Luego llegará Ismael con la felina, Diana y todos sus hombres y allí habrá una gran masacre en dicho antro. El Cabo ya que se encuentra allí con poca seguridad éste emprenderá la huida con Alfaro. Luego de que El Cabo ya ha llegado a su casa de seguridad con Alfaro éste toma su arma y se la pone en la cabeza ya que ahora cree que él los ha vendido con los casillas. No te pierdas el capítulo número 19 de El Señor de los Cielos por Telemundo. Ya sabes que si te ha gustado el video no olvides suscribirte, dejarme tu like, tus comentarios y compartir este video.